De forma breve pasamos a conocer otras noticias que también han sido de interés. A bordo de una embarcación de goma de recreo, de características parecidas a la de la imagen, han sido rescatadas esta madrugada ocho personas que intentaban alcanzar las costas locales. La intervención coordinada por Salvamento Marítimo comenzó tras la alerta remitida por el buque Sepitán, que en singladura por el estrecho se percató de la presencia de una neumática de escaso tamaño con ocho tripulantes a bordo. A partir de ahí, Salvamento Marítimo movilizó sus unidades aéreas con el helicóptero Elimer 212 y náuticas con la embarcación Salvamar Alcait y la lancha Hermes. Fue precisamente en esta última lancha de salvamento donde se trasladaron las ocho personas rescatadas hasta el puerto local. En el dique tarifeño han sido atendidas por la Cruz Roja y los efectivos de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Continuamos en el hogar del pensionista porque el Centro de Mayores anuncia novedades en su programación para el próximo fin de semana. En la tarde-noche del sábado y el domingo próximos habrá bingo a partir de las 7 de la tarde con puertas abiertas para todos los interesados. Se trata de dinamizar las opciones de ocio para los pensionistas y jubilados que en el fin de semana buscan alternativas en su tiempo libre. Así, la Junta Directiva del Centro de Mayores pone en marcha este fin de semana un bingo para amenizar la visita al centro. Se recuerda además que las ofertas del servicio de barra y cocina potenciadas en el Centro de Mayores incluyen la posibilidad de degustar una amplia variedad gastronómica con codornices, pinchitos o hamburguesas en la carta. En definitiva, el hogar del pensionista permanece abierto en la tarde-noche del sábado 18 y el domingo 19 de septiembre desde las 7 de la tarde para todo aquel que quiera pasar un rato distinto. Los pescadores de Tarifa desarrollaron ayer la ofrenda ante la patrona, la Virgen de la Luz. Fue la tercera de las nueve misas que se celebran tradicionalmente cada año durante la estancia de la imagen en la ciudad. Como de costumbre, la parroquia de San Mateo aparecía llena de público. Los pescadores de Tarifa, su comunidad y también el organismo que los representa en la ciudad, como es la cofradía de pescadores, participaron ayer en las misas tradicionales de la novena en honor a la Virgen Patrona. La parroquia de San Mateo aparecía abarrotada de fieles que siguen constantes estos actos litúrgicos anuales y que este año tienen como novedad la presencia del párroco Pedro Durán. Aún así, es el sacerdote Juan Pedro Varo el invitado para conducir estas homilías. Es así como, en el momento de las habituales peticiones, los marineros tarifeños hicieron patentes sus temores que expusieron a modo de súplicas. Hace a los pescadores con el esfuerzo diario que encuentre el sustento para sus familias. Te volvemos a pedir otro animal que intercede por la discusión de sus individuos hijos para las luchas políticas que sufren por la droga, la de sus familias, la de sus familias y la de sus circunstancias que encuentre de alguna manera la paz y su discriminación. Lo vemos a este señor. Te pedimos a los jóvenes que han tenido que llegar a tu ciudad, tu hogar y tu familia, por el fin de construir un puesto de trabajo y lograr una vivienda digna donde convivir en paz y concorda. Lo vemos a este señor. Otro de los momentos participativos llegó pronto. La ofrenda en esta particular y significativa misa corrió a cargo del colectivo marinero. Estos se entregaron flores, una vela encendida, así como el pan y el vino para la comunión de todos los presentes. Sin contar la de hoy, dedicada a los caballeros cabalgatistas y al colectivo Amigos del Caballo, aún quedan por delante cinco celebraciones similares ante la patrona de la ciudad. Hoy, jueves 16 de septiembre, estos son en titulares las noticias más destacadas de la jornada. El Gobierno consigue ratificar el nombramiento de Antonio Ruiz Jiménez como hijo adoptivo en el Pleno Extraordinario celebrado hoy al no prosperar el recurso de reposición planteado por el PP. La entrega de los honores y distinciones del 2010 se celebrará en la tarde de mañana viernes. El Área Municipal de Fomento tramita las ayudas para el mantenimiento del trabajador autónomo. Convocados por el Servicio Andaluz de Empleo, se prevén subvenciones de hasta 4.500 euros para financiar gastos recientes. La Agencia Andaluza del Agua saca información pública el pliego de bases de la Estación Depuradora de Aguas Residuales proyectada en la zona del Pinganillo, cercana a La Vega. Durante un plazo de 30 días se podrán presentar alegaciones al proyecto. Recuerden que al término de estos servicios informativos damos un repaso a la cabalgata agrícola celebrada en estas fiestas pasadas. Nosotros estaremos ya con todos ustedes mañana a la hora de estos servicios informativos a las 9 y media de la noche. Nada más. Gracias por su atención y que pasen una buena noche. Adiós. Adiós.